Mi nombre es Jorge Luis Maldonado, soy creador de la aplicación para pago electrónico de pasajes Pagabus y los invito a que vean y conozcan un poco más de esta solución para el transporte urbano. Estamos en el transporte urbano hace casi ya 12 años, y cuando pasó todo este tema de la pandemia, se nos ocurrió reactivar un proyecto que ya teníamos funcionando dentro de nuestra propia vida, que era el pago de pasajes electrónicos. Nosotros teníamos esta aplicación desarrollada únicamente para nuestra flota de buses Real Star, pero cuando pasó lo de la pandemia, coincidió con una convocatoria de Innovate Perú a participar en el reto Innovate COVID-19, que consistía en proponer unas soluciones empresariales a la reactivación económica, previniendo el contagio del COVID-19. Y nos dimos cuenta que lo que ya nosotros habíamos estado haciendo, encajaba perfecto en esa propuesta. Lo que nos diferencia de soluciones similares que hay en el mercado, y pensamos que es lo que nos hizo ganar este concurso, la propuesta innovadora que representa Pagabus, es básicamente a que para la empresa de transporte no requiere de ninguna inversión en compra de hardware. Lo único que se necesita es descargar la aplicación, que ya está disponible en el Google Play y también en el Apple Store, y que la empresa de transporte imprima en un papel o en un sticker un código QR y que lo ponga en un lugar visible dentro del bus, ya sea a la entrada para que lo haga el chofer, la cobranza del pasaje, o colgando del cuello del cobrador para que cuando un pasajero quiera pagar con la aplicación, simplemente escanea el código desde el colgante o el photocheck del cobrador. Pagabus tiene tres componentes, tiene la aplicación que es para el pasajero, la que llamamos Pagabus en sí, la aplicación del agente Pagabus, que es la que se usa para que el cobrador pueda, del cobrador del bus, pueda cobrar el pasaje y además vender recargas a los pasajeros, y la plataforma web. El premio de Innovate Perú nos ha permitido desarrollar la aplicación para el agente Pagabus también, y también desarrollar la plataforma de gestión para la empresa de transporte, lo cual nos permite expandirnos no solamente a una sola empresa, sino potencialmente hablar de muchas empresas dentro del país. En realidad cualquier empresa del Perú en este momento podría usar Pagabus con resultados excelentes. Gracias a Innovate hemos tenido una cobertura de medios interesantísima, y nos han venido a buscar desde varias empresas para hacer alianzas, nos han sugerido por ejemplo que también entremos a los taxis, que hagamos una solución parecida también para mercaditos, porque como se han dado cuenta que nosotros estamos pensando en el sector no bancarizado, que es la mayoría de personas en nuestro país, y ellos tienen una solución electrónica también ahora en el mundo del COVID, en la nueva realidad, nos están haciendo esos pedidos. Nuestra intención primero es consolidarnos en el transporte, y usarlo como una catapulta el resto de sectores. Le invito a todos los empresarios de todos los sectores a participar, a que se atrevan a buscar el concurso que encaje mejor en su categoría dentro de la página web de Innovate Perú, van a encontrar una serie de opciones a las cuales van a poder aplicar con su empresa, y que se animen, es sencillo, si tienes una buena idea y sabes sustentarla, estoy seguro que vas a ganar el concurso, y los animo a participar de este concurso de Innovate Perú.